Yo no me puedo creer que lleve aquí 5 minutos hablando... No, llevo 5 minutos hablando yo solo, ¿verdad? Vale, llevo minu... Llevo 5 minutos aquí hablando solo Vale, no sé qué haré Supongo que pegaré un corte al vídeo o algo Hola, presento de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy a punto de empezar el partido de Paris Saint Germain Me ha dado por mirar así el programa, el OBS Y he visto que estaba el micrófono silenciado Sí, llevo 5 minutos de vídeo No había hecho nada, simplemente habíamos hecho una pequeña introducción Hablando de lo complicado que va a ser el partido contra Paris Saint Germain Y viendo las alternativas, que era un poco... Pues... Mendy de pivote Con Militao Con... Bueno, mover un poco entre eso a Mendy, Militao, Mendy A ver cuál era la mejor opción, ¿no? Cómo era la mejor forma de combinar a los tres Al final me he quedado con esta Con Camavinga Va a jugar ahí reteniendo la posición Luego es a Mendy con libertad Militao va a jugar de central Y Mendy va a ser lateral derecho, ya está ¿Vale? No quería meter a Mendy de lateral derecho Por eso que es zurdo, evidentemente Pero... Bueno, al final, mira Creo que va a ser la mejor opción Con Militao de central fijando ahí a Mbappé Luego Mendy Que, bueno, va a ser como Carvajal Pero es que ahora mismo, estadísticamente, es mejor en todo Y va a jugar de lateral derecho Es el único inconveniente Después, además, como instrucción que se queda atrás Que apoye en defensa Que apoye en defensa, ¿vale? Que Davis tenga libertad para subir Ya que va a jugar a pie natural Mendy como va a jugar a pie cambiado Que juegue más... Más... Más centrado Más centrado a la hora de defender Y luego, lo dicho El resto del once Pues es el que tenemos, ¿no? Ha sido increíble, no sé Creo que en un minutito he resumido más o menos Lo que he contado en los cinco minutos de introducción del vídeo Por lo menos me he dado cuenta Que estaba silenciado cuando he llevado cinco minutos Y no cuando me he grabado la piscina del tontero Nada, comienza el partido Chicos, partido de vuelta a las finales de la Champions Decía antes, y lo repito ahora El partido de ida no tiene ninguna relevancia ¿Vale? Puesto que ya no existe el factor de los goles de visitante Así que es como si estuviésemos jugando una eliminatoria A partido único en casa Por otro lado En la rueda de prensa previa al partido Si han dicho que con un 0-0 paso la eliminatoria Esto en la vida real no es así Aquí lo es No lo sé Buena bola de Bellingham para Rodrigo Podría haber sacado disparo desde ahí No lo ha hecho Sigue la jugada Eso ha venido dentro del área Mando para Mendy Voy a comentar esta jugada porque parece buena Parecía interesante Aunque ya se está alargando mucho Eso ha venido en Camavinga ¡Camavinga el disparo! ¡Donatumam! ¡Venga Haaland es tuya! ¡Vámonos! ¡Vaya golazo de Erling Haaland! En esta jugada elaboradísima Llevamos ahí 10 minutos tocando Con el París Añabé metido en su área Hasta que hemos encontrado el hueco No se ha puesto nadie nervioso Hemos seguido tocando y tocando Hasta que hemos encontrado el hueco Haaland se ha girado bien Y hemos marcado el primer gol del partido Uy está Vinicius con Rodrigo De nuevo Vinicius Vamos a ver Se ha equivocado Ojo el disparo Lo tapa No lo tapa la segunda Y Vinicius ¿Qué hace el 2 a 0? Ya con la primera parte Nos vamos 2 a 0 al descanso Gol de Haaland Gol de Vinicius Jr Y ahora mismo seríamos finalistas Queda toda la segunda parte Otra vez también nos pusimos con dos goles Y cuidado Así que tranquilidad Calma Y vamos a jugarlo bien esto ¿Esto qué es, tío? Jugada ensayada en un córner Tocada de Walsh histórica Gol de Renato Sánchez Que ha tirado solo Ha tirado solo No se han hecho aquí una jugada Ha sacado un corto El tío ha recibido solo Nadie ha podido taparle ahí Bueno, pues Muy bien, tío Pues muy bien A ver, Rodrigo Con Haaland Haaland que Tarda mucho Se gira Rodrigo Tirad Que tire alguien Y tire en condiciones Por favor A ver esta A ver esta Que viene con la arrancada En Mappé ¿Quién tapa en Mappé? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Curtois! Tres para el final Conduce Ferland Mondi No he hecho cambios Porque no ha parado el juego Desde hace 20 minutos Ha habido situaciones de tensión De muchísima tensión Bellingham con Rodrigo Minuto 90 Nos vamos a mantener en el final No pierda la bola Aguántala un poquito Haberla aguantado un poquito Es la última Es la última Es la última ¿Dónde está mi defensa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está ¡Eh! ¡Eh! Hostia, me he quedado sordo Se ha acabado el partido Y nos vamos a la final Nos vamos a la final De la Champions Joder, qué sufrimiento, tú Eh, la La de La de Courtois con los pies Que ha estado a punto de perderla Y de que le metiesen el segundo Esa a mí me la tienen que explicar, eh Me la tienen que explicar Que estaba haciendo ahí Tivo Courtois Porque es que era para pegarle a dos hostias, eh Pero para pegarle dos hostias así Con la mano bien abierta Y que no se levantase del suelo, eh ¡Uf! Estamos a la final Estamos a la final, eh Estamos a la final A pesar de las bajas Eh, a pesar de que esta gente Mete gol de la nada Porque no ha hecho nada Estaremos nosotros En la gran final De la Champions Bueno, pues, eh Bien Bien, muy bien Muy bien, tío Muy bien, joder Muy bien Bastón irregular, eh Bastón irregular Vendía ha tenido un gran partido De lateral derecho, eh Me ha gustado el partido De Vendía de lateral derecho He hecho varias Varios robos de balón Eh, varias entradas Creo que Creo que es bien ahí Vendía, eh Y teniendo en cuenta Que no se va a recuperar Ningún jugador Para la final Porque Valverde y Brahim Siguen fuera Probablemente va a repetir El bueno de Ferland En la gran final Bueno, nada Nos llevamos la victoria Por 2 a 1 en el Bernabéu Eh, 4-3 en el global Eh, ha sido una eliminatoria dura De las más duras de la serie Probablemente 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 Ha estado por un gol Ha estado por un gol El Real Madrid está en la final ¿Cómo te sientes Respecto al rendimiento del equipo? Estoy pletórico Por el equipo Eh, dio la impresión De que París-Agnome Podría empatar hoy Sí Sí, podría haber empatado No por juego Ni, ni siquiera por ocasiones Por un ganador de Courtois Pero sí, podría haber empatado Pero es que no han hecho nada De verdad, ¿no? Es que no ha habido ocasiones Para que empatase Si hubiese que empatado Habría sido En esa jugada En particular En la que Por todo ha fallado Vale Cuatro partidos El final de la Liga La final de la Champions Que la tenemos ahí ya Será contra la Juventus Yo esta sí que no me la esperaba Para nada La Juve se ha cargado al City Yo esta no me la olía, eh Yo esta Os digo ya que no me la olía Para nada El Mallorca A ver, aquí no hay ningún equipo de Ah, sí, sí Mallorca es equipo europeo Ah Vale Vale Teniendo ese factor en cuenta No voy a No voy a tocar nada De De Cansancia ni nada Porque si aquí hay que sacar Muchos suplentes Lo sacamos sin ningún tipo de problema Vale Luego es Rayo Vallecano Cádiz Y otro más No me he fijado Rayo Vallecano Cádiz Y otro más Bueno En Liga Somos ya campeones Y yo no estoy aquí confundido Pero siendo campeones Si hay que meter aquí una Vista táctica Tranquilamente Ganamos el partido Creo que estamos en disposición Aún de sumar 100 puntos He hecho 101 Así que vamos a intentar conseguir esos 101 puntos ¿No? ¿Por qué no? Joder Bueno, el 11 del Mallorca Vamos por aquí con Raskovic Mafeo Omari Ballien Rayo Que llegan bien Camavinga Camavinga lateral Porque están cansados Tanto Devis como Mundi Podría ser Camavinga lateral Aquí podría entrar perfectamente Javier Márquez Javier Márquez Bastoni Estos dos hay que moverlos El doble pivote Krox Carvajal Krox Carvajal No sé por qué he dicho Krox Carvajal Krox Modric Me he equivocado Me he equivocado No sé por qué he dicho eso Krox Modric Podría ser un Krox Modric Podría ser un Krox Modric Luego Jude Arriba vamos a mover a 3 también Guler Cristiano y Lucas Podría ser Lucas Someny como está Someny está en 100 de forma ¿Por qué he quitado Someny? ¿En qué momento he quitado Someny? Someny que juegue Me he cargado Krox Krox está ya Está para pocos trotes Krox Arriba vamos a poner a Jude Con Cristiano Vamos a dar entrada A Bueno venga Vamos a dar entrada a Krox En lugar de a Lucas Es verdad que Lucas Ha dejado cositas Pero bueno Krox Krox es leyenda Vamos a respetar a Toni Krox Que juegue aquí Que juegue aquí el bueno de Toni Y luego Bueno pues Mira que juegue Carvajal Carvajal también Que descanse militado Y en el banquillo No hay hueco Para mucho descanso La verdad Vale Este 11 Puede ganar a Mallorca Si no Hombre si no Podemos ganar a Mallorca Con esto no Modric Sé que está Para pocos trotes Lo sé Igual debería quitarlo Mira que se despida En Krox y Modric Esta para pocos trotes Si Me da igual Al campo a jugar Bellingham Control orientado Se va del defensa Y marca gol Suamen y Bellingham Ya está Con estos dos El resto de los veteranos Solo tienen que acompañar Bueno Bueno pues Después de tres rebotes Le acaba cayendo A Cristiano Ronaldo Que hace el segundo Uy que bien Cristiano Esperando la llenada De Modric El tercero En 19 minutos Menudo repaso Le estamos dando Al Mallorca Cristiano Yud Cuatro Goles Han sido cuatro Y podrían haber sido seis Menuda humillación Al Mallorca Está siendo un baño Histórico esto Pero Completamente histórico Vamos a intentar Meter a uno más Mira Mira Once tiros Once tiros Es que Esto está siendo Abusivo Uf ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué ha sido eso? ¿Pero qué acaba de ser esto? Acabamos de meter el quinto Con un pase de Guler De Rabona Luego Cristiano Que va a dar el tacón ¿Cómo ha sido esto? Vamos a ver el replay Por favor Vamos a ver el replay Como aquí Modric Da el pase atrás a Guler Que la pone de Rabona Y Cristiano La mete de tacón ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto tío? Llegó bonito aquí Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Lo de todo Lucas En la última No ha sido posible marcar Pero vaya Acabamos de 5 goles Podría haber sido 10 goles Yo qué sé tío Ha sido una humillación Al Mallorca Un grandísimo partido Otra exhibición Otra exhibición De los veteranos tío Otra exhibición Cristiano hombre del partido Sí Sí, sí De manual Sí, sí Pero no Espectacular Cristiano Ronaldo Y me habría gustado Que hubiese conseguido El hat-trick tío Habría sido el último hat-trick Del bicho Pero bueno Se ha quedado en 2 No está mal tampoco Dos goles Dos asistencias Hombre del partido Espectacular el rendimiento De Cristiano Ronaldo Cuando lo hemos metido En esta formación Si hubiésemos usado Esta formación Desde que fichamos a Cristiano Pues habría dado Un mejor rendimiento Todo este tiempo La verdad Porque desde que Hemos cambiado esto Es que Es otro jugador tío ¿Qué te parece el resultado? No, no, no maravillas No maravillas Esto ha sido espectacular Vamos Exhibición Ha sido Ha sido una exhibición Muy bien Pues Nos plantamos A tres partidos A acabar la liga Rayo Vallecano Sevilla Y Cádiz Nos plantamos A tres partidos Dependiendo De la simulación rápida Para hacer pleno de puntos En esas En esas estamos Amigos En esas estamos Si a la simulación rápida Le apetece Haremos pleno de puntos Y por tanto Llegaremos a más de 100 Y si no le apetece Pues nada Aquí se han rechazado Dos ofertas Yo no sé cuánto he pedido Por este jugador Ofrece 540 No sé cuánto he pedido 600 No tengo ni idea No tengo ni idea De cuánto he pedido Para que me estén rechazando Aquí Voy a pedir 600 A ver si A ver si lo sacamos de aquí Real Madrid Rayo Aquí no voy a hacer Ni rueda de prensa Ni historia ¿No? ¿Cómo está el equipo? Muy feliz Si está muy feliz No puede subir más Para el Rayo Voy por ahí Con algún jugador Cansado Tal Nosotros ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Cambio al 4 2 3 1 Para la simulación rápida Igual sí Simulación rápida Igual sí Dani Carvajal No Vendí Sí El dictado bastón Y Somni Camavinga No está en 100 Pues donde Camavinga Podría jugar Lucas Podría jugar David Alaba David Alaba David Alaba ¿Y aquí qué Recomendación me hace el juego? Tiene un menos 2 Ah porque esto es medio centro No es medio centro ofensivo Ah Hacemos este cambio Vale ya es correcto Venga va salimos con este 11 ¿Por qué bastón y de capitán? Pues no lo sé No lo sé Esa existencia Esa existencia en bastón y de capitán No lo entiendo Dime que puedo quitar ahora ahí Vale Lo digo porque sabéis que a veces Que sube a esto Bueno Aquí ya lotería Aquí ya lotería Nosotros el trabajo lo hemos hecho Hemos ganado al Mallorca Hemos goleado Y quedan 3 partidos Que la simulación rápida Vale Bueno ganamos el primero Ganamos el primero Gol de Vinicius Gol de Ferland Mundi Nos quedan 2 Sevilla y Cádiz Nos quedan 2 Sevilla y Cádiz A ver Plan de entrenamiento Si dejo el plan de entrenamiento actual Si dejo el plan de entrenamiento actual Habrá algunos que lleguen Buenas condiciones Quizá alguno cansado No lo sé Al principio parece que todos Que todos bien Quizá algún suplente Si que Algún suplente Si que llega a regular ¿No? Quizá algún suplente Llega a regular Ahora mismo me da Un poquito igual Acuerdo con la venta Rodrigo Barrera 1.850.000 Si supongo Venga acepto Acepto si da igual Si no se va a ir Jugador juvenil quiere marcharse Buf Que mala pinta tenéis vosotros dos Vitor Costa y Gabriel Gómez Vitor Costa Y Gabriel Gómez Costa 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 Vitor Costa Tienes una mala pinta Y el otro Gómez Gabriel Gómez Uf Pues si os queréis ir Ahí tenéis la puerta No voy a subir No voy a subir a ninguna No tienen nivel Si quieren esperar Y tener su oportunidad Ok No quieren esperar Pues os dediquéis A otra profesión Gustavo Gil 1.300.000 Me han llegado a aceptar Ya 1.800.000 Por este Pues 1.800.000 No me voy a poner A tocar más cifras De verdad Juegos Juegos algún día se irán Confiad Confiad Pero necesitan Subir de media Y que sus salarios Se adecúen a su media 570 Mira voy a medir 600 por el Felipe Cardoso Este Que este si tiene un salario bajo Y si Este si podría salir A ver bajo 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 para nosotros Quizá para un club de mierda Que quiera un jugador De 58 de media Pagarle 2.200 A la semana es demasiado No lo sé Bueno Día de partido Contra Sevilla Vamos Seguimos muy felices No Estamos solo felices Vale Pues vamos a estar muy felices Después de esta rueda de prensa Eso nos ayude a ganar ¿Qué pasará hoy? Espero que ganemos Resultado reñido De la otra vez Me da igual Bla 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 Última pregunta ¿Podríamos mantener el ritmo? Sí Se acabó ¿Quién llega cansado? He visto que Mundi No sé si alguno más Estará ahí Medio tocado A ver No Este no Vamos a poner El 4, 2, 3, 1 Y 98 No Haaland es el único Haaland es el único Que tú dices Sí Puedo cambiarlo Podría cambiarlo Los del banquillo No se han recuperado nada Siendo que es porque Los están sacando Como revulsivos De lo que hay en el banquillo Sin tener en cuenta Que Mendy Bueno y teniendo en cuenta Mejor dicho Que Mendy Tiene ese nivel de cansancio Quizá Modric Sea la mejor opción Para Mover esto un poquito Podría poner a Rodrigo De punta ¿Quién metemos aquí en banda? Podría meter a Camavinga Camavinga no pierde mucho Porque Modric Porque Modric Pierde más Vale Venga Jugamos así Modric está en 98 También Pues nada Señora Juega a Cafu Juega a Cafu Juega a Cafu Juega a Cafu No hay más Sevilla-Renadrid Con Cafu Con Cafu Ganamos 0-3 Con gol de Modric Venga Perfecto Modric tenía que ser suplente Para salir fresco Y marcar un gol Ha marcado también Mellicami Vinicius Junior Nos queda un partido Hemos hecho el pleno Hemos hecho el pleno Queda uno No podemos fallar En la última jornada Contra el Cádiz Yo no me puedo estar jugando Llegar a 100 puntos Y pechear contra el Cádiz En la última jornada Es que no No podemos hacer el pecho frío En casa de Bernabéu Contra un Cádiz Que está a mitad de tabla Pensaba que iba a estar más abajo No podemos hacer el pecho frío Vamos a avanzar hasta el día de partido Para ver Qué se juega en la última jornada Y ganamos al Cádiz Y ganamos al Cádiz De verdad Que no es mito de discusión Estos dos han ido Pues ahí tenéis la puerta Es que te diga Es que te diga Tío Han seguido los dos inútiles estos Vitor Costa y Gabriel Gómez Voy a quedar aquí Un momento El Vitor Costa este Y el Gabriel Gómez ¿Qué es el Gabriel Gómez? Gabriel Gómez ni lo tenía que No, claro No lo tengo apuntado Porque es portero Es que tengo ahí apuntado Las posiciones Las mejores posiciones Para Los jugadores de la cantera Por ti voy a pedir ya Dos millones Si no me he pagado Dos millones Entiendo que no van a pagar Tampoco tu salario Así de simple Estrategia de equipo Bajar las estrellas Sí, porque ha salido Del filial este Avanza Interrupción Finalización de contrato De Ricardo Bajal Tricros Lucas Vázquez Qué pena que Cafú haya bajado Tanto de media Porque ha dejado Un final de temporada Cafú Muy interesante Muy interesante No voy a mirar Nada de los contratos Hasta que termine la temporada Así que voy a mirar Esto sí Ahora La clasificación Por abajo Getafe, Gerona y Oviedo Se van a segunda división Se van ya los tres No hay nada por decidir aquí Y por arriba El séptimo Suma 55 Es decir Hasta el que tenga 52 Que es el Betis Tienen opciones Aún en la última jornada De entrar en Europa Ojo Hasta el décimo Con opciones Entrar en Europa Interesante Pues ahí veis De hecho El primero Que ya no tenemos opciones Es el Cádiz Que no se juega Absolutamente nada Y que nos va a ganar En simulación rápida Bueno El Betis Va 52 Mallorca 53 54 Rayo 55 Sevilla 57 Celta 58 Osasuna Están muy pegados Están muy pegados ¿Hay alguno clasificado ya directo? Sí Osasuna está ya clasificado 100% Osasuna ya no puede caer De puestos europeos Y a partir de ahí Evidentemente Ninguno de los arriba Real Sociedad Atlético de Madrid Y Barça Están ya clasificados Para la Champions Tampoco puede haber Movimiento ahí Bueno Real Sociedad Puede superar La clasificación Con Atlético de Madrid Sin más Y por abajo Pues eso El Rayo Se puede meter En Europa League Y Mallorca y Betis Solo podrían jugar Conference League Y los enfrentamientos Que tenemos A ver Atleti Club El Betis Real Sociedad En casa Contra las Palmas Rayo Osasuna Rayo Osasuna Enfrentamiento Directísimo Que puede clasificar A ambos Si gana el Rayo Puede clasificar A ambos equipos Si gana el Rayo Luego Dependiendo De lo que ocurre Con el Rayo Puede que el Mallorca También quede fuera Vale Interesante La última jornada Interesante Está incluso Para vivirla en directo En plan Entrando al partido Que te vaya poniendo Gold de no se quien Gold de no se cuanto Estaría interesante Para eso incluso Pero no No lo voy a hacer Vamos a hacer Una simulación rápida Para despedir La temporada liguera Y vamos a ver Como la despedimos Vamos a ver Como la despedimos Me voy a llevar Cafu Cafu tiene que estar En el banquillo En su último partido En liga En casa En Berrabeu Despedida Igual Igual si hay que meter Este partido Mira Ya puestos Vamos a despedir Esto bien No, no, no Vamos a despedir Esto bien Se retira Modric Se retira Cristiano Ronaldo Se va Kroos Que probablemente Se va a retirar también No lo sé Pero mi equipo No va a seguir Se va Lucas Se va Carvajal Nada, nada, nada Esto hay que verlo Esto hay que verlo Vamos a ver Como apañamos el equipo Con tanto cambio Pero esto hay que verlo Bellingham Cristiano Suena de la entrega Ha funcionado perfecta Así que lo vamos a poner A los dos Luego Modric Ha funcionado bien Antes en la derecha Pero claro Si me toca a Fub Pues Modric A la izquierda Carvajal Y Kroos Vale Y ahora visto esto ¿Quién más puede jugar? Hombre Ya que estamos Vamos a poner a Javier Marquez Souvenir de central Eh... Sí Ojo Que otra opción Es poner a Carvajal de central Lucas aquí Modric aquí Y aquí ya que estamos Pues ponemos al chaval Ponemos a A Guler Y es verdad que ya Que estamos Pues también podemos poner A David Alaba ¿No? Podríamos poner a David Alaba Que ha jugado bien poco ¿Tenemos que ganar el partido Con Melingham arriba solo? Sí Con Melingham Y con los veteranos ¿Algún cambio más? Mondi Mondi Que juegue Mondi Vale ¿Qué pa? Eh... No, qué pa no Qué pa no me apetece Bastoni fuera Que no le tengo mucho aprecio todavía Lleva poco tiempo en el club Vale Capitanía Para el señor Luka Modric Y es la despedida De Cristiano Modric Cross Carvajal Y Lucas Cinco jugadores ¿Eh? Yo creo que pocas veces Se despiden tantos jugadores En la misma temporada ¿No? Poca veces Muy poca veces Vais a ver esto De hecho Carvajal Obvio tiene 80 de media No sé si a Carvajal lo voy a renovar Pero bueno Los otros cuatro salen seguro Real Madrid-Cádiz Último partido De la temporada En la liga Podemos hacer 100 puntos Vamos a despedir A Modric Y a Cristiano Antes de su retirada Y... Joder tío Esto tiene que ser bonito Joder De hecho no sé si No sé si Haciendo un cambio Durante el partido Hay alguna animación especial No tengo ni idea Lo probaremos luego ¡Venga la llegada De Cross! ¿Cómo ha llegado Toni Cross? Para marcar en su despedida Joder Nos ha marcado En la jugada siguiente El Cádiz Eh... O vale Muy bien Empate a uno El descanso Eh... A ver por dónde sale La bromita aquí De los veteranos Que quiero ganar el partido Que quiero llegar A 100 puntos Y bueno No sé por dónde Va a salir la bromita Hay jugadores Para sacar La segunda parte Pero... Espero que no sea necesario Se despide Toni Cross Y no No hay nada aquí especial Pero bueno No era uno de los Que tenía anunciada La retirada Si cambiase a Modric ¿Qué pasa? Que lo voy a cambiar Eh... Si cambia a Modric ¿Qué pasa? A ver Es un cambio normal Bueno No hace aquí Nada espectacular Aplaudamos a Luka Modric En casa Todos Porque... Porque se despide Eh... Vale Bueno Pues voy a aprovechar Y hago los cambios Uno a uno La verdad Que se vaya también Cristiano Mmm... Sí Como que no se puede realizar Más cambios Yo he hecho tres ¿Qué? Me estás jodiendo ¿No? He entrado a jugar Simplemente para Para que se cesen los cambios Porque no se hacían Como que no Se pueden hacer más cambios Viene Jude Esta es buena Jude 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 En el 84 Marcó el 2 a 1 Cuando parecía Que íbamos a perder El récord Que íbamos a perder La posibilidad De llegar a 101 puntos Ahí apareció Jude Ahí apareció el inglés Para hacer el 2 a 1 ¿Y ahora me dejas hacer cambios? ¿O sigue esto? Hola ¿O ha jugado esto? Bueno Pues me ha dejado Solo hacer tres cambios En este partido Ah Espérate 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 Claro Es que son cinco cambios Pero parece que te respeta Lo de las tres ventanas De cambios No sabía yo eso Interesante Se va a acabar esto 2 a 1 Ganamos al Cádiz En la última jornada De la liga Nos llevamos 101 puntos Liga histórica Liga absolutamente Histórica ¿Tanto les costaba Poner una animación De Jugador que va a retirarse Que salga Aplaudiendo del campo Que se vean las gradas Aplaudiendo al jugador Yo que sé Que dé una vuelta Despacio Saliendo ¿Tanto les costaba Hacer una animación así? Es verdad ¿Tanto les costaba A los señores de EA Sports? ¿Tanto les costaba? Parece que sí De hecho no vamos a ver Ni siquiera cómo levantábamos El título de liga Porque se supone que ya Lo hemos ganado jornadas antes ¿No? Bueno Ha sido probablemente El peor partido de los veteranos Creo que he juntado Demasiados en el campo No pasa nada Hemos ganado igualmente Pensaba que íbamos a empatar Pero Judo ha dicho No, no De empate nada Aquí ganamos Los veteranos se despiden bien Y nos vamos con 101 puntos Bueno Ahí habéis visto un poquito Los resultados por encima El Sevilla ha ganado Creo que el Sevilla Ha mantenido su posición Bueno Puede que haya subido La clasificación Pero que Ha mantenido su puesto europeo Y luego los otros Eran Osasuna y Celta No me he fijado En el resultado del Z Pero Osasuna diría Que también lo mantiene ¿Habéis marcado algo decisivo? ¿Qué opináis del partido? Bueno, no ha sido un gran partido Pero Igual, tío Hemos llegado a 100 puntos No estamos para criticar Absolutamente nada Se han despedido 5 jugadores del equipo Ya está Ya está No hay más, ¿vale? Ya está Silencio Déjame disfrutar ¿Qué ha pasado aquí? Pues La Real Sociedad Ha pasado la clasificación Al Atlético de Madrid Que acaba en 4ta posición El Celta ha acabado 5to Osasuna en 6ta posición Y como decía El Sevilla ha ganado su partido Y mantiene su séptima plaza Osasuna ha empatado Y el otro es el Celta El Celta ha ganado Al Atlético de Madrid El Celta ha ganado Y ha pasado a Osasuna Pues ahí Ahí lo tenéis Por abajo Ya habíamos visto Que ha obviado Getafe Y Gerona Son los que van a A segunda Bueno Una temporada más que acaba Una temporada por ciento histórica 101 puntos El récord actual En la vida real Es de 100 puntos Nadie ha superado los 100 puntos En liga Nosotros hemos hecho 101 98 goles a favor 23 en contra 75 de diferencia de goles Y solo una derrota Que fue contra el Cádiz Al inicio de la temporada Una derrota Y tan solo 5 empates Hemos hecho una muy 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 buena temporada Una muy muy buena temporada Bueno Ahí queda Ahí queda para el recuerdo La liga que hemos hecho En esta tercera Temporada Que está siendo histórica La verdad Porque no se nos escapa nada No se nos escapa nada Vale Y ahora por aquí ¿Qué? Por aquí ya veis un poquito Que hay que Hay que tocar un poquito Aquí a los jugadores ¿No? Vamos a Vamos a ajustar ese Ese plan ¿No? Vamos a ajustar ese plan De entrenamiento Individualmente Los quiero a tope Para el partido que se viene Quiero a todos a tope Mendilo Vamos a tener que dejar En equilibrado Sí, bueno Va a perder algo de soltura Pero ahí está Luego Jude Jude ha jugado antes Jude nada ¿No? Vale Puedo poner enfocado Rendimiento y soltura máxima Pues venga Vale, ahí está Alan Un poquito más Rendimiento al máximo Y no se va a cansar Y Rodrigo Más de lo mismo Luego por el banquillo ¿Qué tenemos? Quepa bien Tú tendrás que recuperarte Alaba Con un equilibrado Va bien Carvajal Equilibrado va bien Con equilibrado Van a ir bien todos ¿No? Hay tiempo Hasta Hasta esa final Contra la Juve Repitiendo la final De 2017 Repitiendo la finalísima Del año 2017 Aquella del 4-1 A la Juventus de Turín Ojalá repetir resultado Ojalá repetir resultado Ya lo digo Eso será más complicado El filial Ahora mismo no me interesa Gustavo Gil Tampoco me interesa Pero bueno Vamos a dejarle aquí La oferta puesta Para que simplemente Tenga que aceptar Y Otra vez A continuar Por favor ¿Me dejáis de parar Con tonterías? Sí 600.000 mismo Da igual Adiós Dale Que no quiero saber Nada Del Cardoso Ni de Gil Ni de ninguno De estos De verdad ¿Os queréis callar? Ya tío Dejadme Jugar una final De la Champions Lo voy a dejar ahí Entretenido Pensando la oferta Para que no me conteste Tan rápido Vale Sí Último avance Sí Sí ¿Qué? 710.000 Sí Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Está pesado el tío Venga 710 Venga Te lo dejamos A 750 Y ni para ti Ni para mí Venga Ay 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 Que se me queda pillado El juego Con los tontos estos Que Tienen Millones de ofertas De verdad Se me va a quedar pillado El juego Sí 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 Se me queda pillado Esto Esto es tremendo Se me va a quedar pillado El juego Antes de la final De la Champions Por los inútiles estos Que no se van Ni a tiros Bueno pues nada No sé El último auto guardado Debe ser después del partido Porque después de cada partido Había un auto guardado Pero ahora me toca otra vez Seguramente me va a tocar otra vez Poner todos los planes de entrenamiento Y avanzar hasta el día del partido Qué maravilla esto Qué maravilla esto Del modo carrera Qué maravilla Qué maravilla Dime que es después del partido del Cádiz Sí Es después del partido del Cádiz Plan de entrenamiento No está puesto ¿Verdad? Tocada de huevos histórica Vamos Tocada de huevos histórica Tocada de huevos histórica Bueno Os pongo a todos En enfocado de rendimiento Y ahora sí hay que cambiar alguno Creo que va a ser lo más rápido ¿No? Creo que va a ser lo más rápido Porque antes Os he dejado a todos así Incluso No, perdón Jalan rendimiento al máximo Y por aquí Pues todos han equilibrado Todos han equilibrado Y ahora justo aquí no me va a falta Tú Aquí Tú aquí estás bien Tú aquí estás bien 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 Cristiano Bien Cross Sí Sí Y ahora Por favor No quiero saber nada de ofertas De Cardoso Ni de Gil Lo he dicho Que no quería saber nada de ofertas Ya Resulta que no Vale El de antes ha aceptado 750 No voy a entrar a negociaciones Pido 750 O me lo pagas O no hay nada que hablar Sigue Que me estoy parando diariamente Para ofertas Que nunca se aceptan Te hay que pensar Te hay que pensar Tú 1.800 Que sí Que aceptes Que te vayas ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Ya, ya, ya No hay más ofertas Tío Déjame en paz Sí Pagas Llévatelo De verdad No No me digas Sí pago Y luego No No le pago el sueldo Siempre haces la misma Siempre la misma Sí, sí, sí Acepto el precio que le pones Pero no le quiero pagar el sueldo No sé ¿Qué ha dicho Madrid? ¿Qué ha dicho Luka? Espero seguir formando parte de tu plan Ya que ayudar a levantar el trofeo Sería la manera perfecta de retirarme Mira, la manera perfecta de retirarte Ha sido Jugar en el Santiago de Navajo El último partido de la liga No vas a jugar en la final de la Champions Lo siento, eh, Luka Te quiero mucho Pero no vas a jugar en la final de la Champions Bueno, esto lo voy a poner ya Para dejarlo fijo después de la final Que viene ya Que viene ya Que viene ya Vamos a la rueda de prensa lo primero Y ahora vamos Viendo por dónde Sale esta final Tu equipo ya se ha llevado la gloria Con sabor a Copa de España Ahora tiene la oportunidad Bueno, y con la liga, la me ¿Ves al equipo capaz de cumplir las expectativas? Sí Sí ¿Es posible que el juventud de Turín Compense su inferioridad con un juego agresivo? Es que no sé Estoy muy perdido con la Juve No sé ni qué equipo tiene actualmente la Juve Pero pones alguna estrategia específica para el partido No No, la estrategia específica es Al ir y ganar Esto es el Madrid Aquí no hay estrategia específica, no Estrategia de Real Madrid Ganar ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Eh, yo a esta gente me he enfrentado Esta gente me he enfrentado Una Enfrentado dos veces Yo, contra la Juventud de Turín He jugado en fase de grupos Y ahí podemos ver los resultados 1-0 Y 0-3 1-0 Y 0-3 No nos han marcado gol En los dos partidos que hemos tenido en fase de grupos Es un equipo que conocemos Es un equipo que conocemos Y al que hemos ganado dos veces Lo que no quiere decir nada Este partido será otro Pero por qué ocurrir Lo que ha ocurrido en los anteriores Vamos a verlo Sesni en la portería 3-1-4-2 Guardiol Araujo Darilo Un trío de centrales Weston McKennie En el pivote Línea de cuatro por delante Rafa Frenkie de Jong Bernardo Silva Kiesa Arriba en punta Moiskin Y Blauic Bernardo de interior Esa de Bernardo de interior Tengo que verla Luego en defensa El lado débil Es el de Danilo Claramente Claramente No va a ser fácil esto No va a ser fácil Veamos el 11 Creo que vamos a repetir La que hicimos contra Paris Saint-Germain Creo que eso ha funcionado bien No hay motivos para cambiar Lo que va a venir a de Pivote izquierdo Esto venía de derecho Con libertad para subir Militado de central Y Ferland Mundi Al puesto de lateral derecho Fijaos que Militado Tiene más valoración De lateral derecho Que de central Curioso Y luego en el banquillo Aquí no hay nada que tocar Está Kroos Está Javier Márquez A ver Llevarme a que paso una tontería Me voy a llevar a Kroos Pues porque Kroos Pero que tampoco va a jugar El 11 es claro La idea es clara No tenemos aquí A un Mbappé Al que frenar Así que no voy a Contener a Mendy Si tiene que subir Kasuga Y un cambio Porque Rodrigo Haaland No ha funcionado mal Pero es que lo de Bellingham delantero Es un Es una exhibición Es una exhibición constante Y quizá Rodrigo Tiene mejores atributos Para jugar aquí la banda Vamos a hacer esto Porque Bellingham Ahí por dentro Es letal Rodrigo En muchas ocasiones Lo es Pero vamos a probarlo así Creo que esto puede ser Creo que esto puede ser Muy bueno Voy a darle a jugar partido Porque creo que si le damos A jugar partido Hace una entrada En el partido Más espectacular Que si le doy a A visión táctica No voy a jugarlo Vamos a hacer Visión táctica Pero si le damos Desde jugar Creo que hace una entrada Más potente Jugadores en el turno De vestuarios Aquí ya están calentando Los jugadores de mi equipo Militao Este de los tatuajes No se me Salta los jugadores Al campo Pues no Creo que la presentación Es la misma La misma mierda Tiro, tiro No te pone aquí La típica de los jugadores Y te pone los onces Porque han quitado Esa entrada Los partidos Eso era muy Muy épico Muy histórico Pero nada Pues no hay entrada Espectacular La Madrid Juventus Final de la Champions Del año 2025 Creo que es esto 5 o 26 No, 2026 Final de la Champions 2026 Vamos a por la Décimo séptima 16 tenemos ahora mismo Jules Bellingham Jugando para Rodrigo Gómez Por delante Haaland Por delante Haaland Por delante Haaland Por delante Haaland el primero Por delante Haaland el primero Minuto 5 de partido El noruego Que la enchufa Eh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ya habéis visto Ya habéis visto Bellingham que Que retrasa su posición Que ayuda en la elaboración De la jugada Y Rodrigo muy bien Con el toque de primeras Y Haaland Y Haaland Bueno pues Si no tiene que pensar Si no tiene que armar Disparo Si lo que hace Es tirar de primeras Es letal Y así lo ha sido Ante la salida De Sezny Discutible Discutible Oye pues no podía Empezar mejor la final Nada que ver Con la final Que tuvimos contra el Liverpool Esa final Se fue a penaltis Se fue a penaltis Si lo recordáis Eh De hecho Teniendo en cuenta Lo que ocurrió En la fase de grupos Y como ha empezado esto Parece que la final Anticipada ha sido El partido de semifinales Contra el Paris Saint-Germain Viene Bellingham Judd como lo aguanta Como se mueve Judd al palo Era el segundo Era el segundo ¿Por qué poco No hemos marcado el segundo? Dio He ido al palo Se disparó de Bellingham Espero no lamentarme Repaso de los minutos Juega la Juventus Mira Blaovic Como se mete también Bastante atrás ahí Está tocando para Blaovic Bien Bastante ahí El italiano Que conoce bien a la Juve He jugado Bastante Vamos a ver Haaland que arranca Atrás con Bastante Apertura para Alfonso Davies Se mueve por la izquierda Vinicius Por dentro de espera Camavinga Recibe Vinicolón Para Haaland Se mueve Bellingham Haaland con Vinicius Vamos a ver Vinicius No sé si eso ha sido Un autopase Un pase a Bellingham Lo que sea La ha perdido Lo va a intentar Desplazamiento al largo Para Mois King Con el bastón Los dos italianos Tony que mete el pie No lo va a robar Ahora sí es Banda Banda ya estamos En el minuto 25 Rafa con Frenkie de Jong Y aunque se mete en el área Vamos a ver Tapada el pase atrás No me refería ahí atrás Ese pase podía darlo Me preocupaba el pase atrás A un jugador que entrase De segunda línea Davies con Soveni En medio Camavinga Va a recibir Jude Bellingham Jude que conduce Le deja para Mundi Veis tío Aunque esté de lateral Derecho Aunque tenga 5 De pierna mala Siempre conduce con la izquierda Siempre intenta hacer todo Con la izquierda Toca atrás para Bellingham Pico del área Se mete dentro del área Bellingham Vamos a ver Soveni Soveni de Tacón con Haaland Vamos a ver Haaland, 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 Haaland Haaland, Haaland Haaland, Haaland ¿Pero qué es esto tú? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando podíamos plantear La idea De que este tío se fuese Coge y te hace esto En la final de la Champions Y te tienes que callar, ¿no? Y te tienes que callar Oye, el pase de Tacón de Soveni ¿Qué es esto? Es que vamos sobrados Es que esto es la final De la Champions Señores Que esto es la final De la Champions Estamos ganando 2 a 0 Con Soveni pegando Un pase de Tacón Con Soveni dando Una asistencia de Tacón Soveni que ha estado Media temporada Jugando de central Qué barbaridad 5 goles de Haaland En la Champions Había marcado 3 goles Hasta llegar a la final Juego de Soveni A Paraguos Y a la jugada Es Vinicius No ha venido de nuevo Soveni con pierna izquierda Va a ser córner Haaland había marcado 3 goles Hasta llegar a la final ¿Será capaz de hacer un hat-trick? No lo sé Rodrigo El centro El remate De Vinicius De cabeza Lo soca abajo palos Defensor de la Juve Intenta despejar como puede Y nos regala el valor La Juventus de Turín Que está Noqueada Militao 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 que sigue Balón de Rodrigo Pues hoy iba a tirar Militao De Hayu Tapaquiesa Y es Corner Va a ser la última De la primera parte Va a poner Rodrigo Gómez en juego Espera el punto de Benanti Y Haaland Vamos a ver Para él va Uy 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 La saca la Juve Y nos vamos a ir 2 a 0 el descanso Bueno, 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 bueno Es que no estamos ni sufriendo Estamos disfrutando Disfrutando, tío 2 a 0 Con doblete de Erling 7 tiros 0 de la Juve 64-36 en posesión Es que, que os digo Que os digo Exhibición de Exhibición ofensiva De este equipo Ofensiva, bueno Ofensiva y de todo Porque es que no nos han llegado Es que no nos han llegado El 4-2-2-2 Creo que ha sido Un gran cambio Una gran novedad De esta temporada Y que ha funcionado realmente bien Hay que reconocerlo Juega Kiesa Ahora para Moiskin A la espalda de Mendy Como Kiesa Con el Rodrigo Toca para Bernardo Silva Este es peligroso Kiesa por dentro Busca un disparo ahí Sin ningún sentido Regala la bola Y salimos nosotros Judcon Haaland Que lo hace Haaland Aguantando Esperando la carrera De Vinicius Junior Vamos a ver Vinicius Junior Va a tener mano a mano Con el portero Vinicius, 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 Vinicius Vinicius, Vinicius Vinicius, Vinicius, Vinicius Vinicius Junior 3-0 2 goles Y una asistencia De Erling Haaland 2 cantadas de Ciesny ¿Por qué no decirlo? Porque esto no sé qué ha sido Exactamente Le he intentado parar Con los pies No sé muy bien Qué ha hecho Aquí el bueno de Ciesny Pero el gol de Vinicius También Con el exterior Con poco Poco ángulo Para meterla por ahí Por el palo corto Es un golazo Es un golazo De un superélite Es que no hay más Es que no hay más Pues 3-0 Como si Como si fuese el Mallorca ¿No? Como si fuese el Mallorca La Juve Te lo va a seguir intentando A ver si por lo menos tiran No Viene Haaland Con Jude Bellingham Balón de Vini Doca para Davis Ojo que podemos salir Aquí a la carrera No Haaland ha preferido frenar Ahora Vinicius Con Jude Bellingham De nuevo Vini Vini va a tirar desde ahí El tiro centrado Este sí Fácil para Ciesny Haremos algún cambio ahora Pero por hacer Porque esto está ya Esto está ya Para que el árbitro pita el final Y nos llevemos otra La decimoséptima Queda hasta largo ¿No? La decimoséptima Algún día llegará Para Madrid Tenerlo claro Nosotros viviremos La decimoséptima Yo por lo menos Danilo en esta carrera Al centro de Danilo Tapa Davis Va a ser córner Minuto 74 de partido Sí Movamos el equipo un poco Movamos el equipo un poco Por ejemplo Nuestro Capi Puede jugar unos minutos Luego Arda El chaval Cristiano Leyenda de la Champions League Y... Te iba a decir Kroos y Modric Es que podría ser Al menos uno de ellos ¿No? Al menos uno de ellos ¿No? Vamos a despedir a Luka Modric Que se retira En principio Kroos no lo hace No lo sé Pero en principio no Venga va Sé que he dejado A Modric a la izquierda Y que esa es la posición Del jugador retrasado Del doble pivote Pero es que Sovini Está llegando también Al ataque Que... No me apetece quitarlo Y Cristiano Pues yo que sé A ver si sigue aumentando Su leyenda Y mete otro gol En finales de Champions Despeja de puño De Courtois Que ha salido No sé que ha sido Muy bien No sé muy bien Que ha sido Se ha salido de Courtois Era completamente innecesario Salir A despejar de puños Podría haberla cogido Segura Entra otra vez la Juve Vale, ahí sí Atrapó Courtois Quedan 10 minutos Para el final del partido Para que levantemos Otras Champions más Juega Rodrigo Con Arra Dagulas Arra tocando para Luka Modric Apertura para Fernand Mundi Este es Jude Belling Andrao Mundi Modric Ando con Cristiano Ronaldo Que bien se gira Cristiano Está para Belling A ver este con Rodrigo Cristiano se ha inventado El cuarto gol Y Sesni ahora sí ha salvado Ahora sí ha salvado Que esta era muy clara Me queda un cambio ¿No? ¿Me queda un cambio O me equivoco? Diría que me queda un cambio Kroos Despídete Despídete Kroos Despídete joder Vamos ahí Le va a poner Arda Desde el Corner La buscaba Cristiano No lo ha encontrado Despeja la lluvia como puede Y recibe Carabajal con toda la ventaja del mundo Está desmilitado ahora Con Cristiano Ronaldo Apertura para Arda Deja para Cristiano otra vez Este con Bellingham No hay fuera de juego El inglés Deja para Arda El turco El turquito El turquito El turquito hizo el cuarto A lo Asensio En esa final de 2017 4 a 0 Arda Gulas Marca Y nos vamos a llevar A la decimoséptima Chicos ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Pues otra más ¿No? Pues otra más La decimoséptima Ya está aquí Buena jugada esta Entre Cristiano Yuz Y Arda Que con pierna derecha Ha hecho el definitivo 4 a 0 Bueno Digo definitivo Porque no creo que marquemos un quinto Tiempo ¿no? No, no Pues el definitivo 4 a 0 Un gol y nueve partidos Mira Su único gol en la Champions Perfecto Maravilloso ¿Para qué quieren más? Ojo Vamos a tener una última Viene Xomeni Sí Vamos a tener la última Vamos a tener la última La Juve ya es un coladero Xomeni con Arda Arda ¡Ay! Era para Cristiano Era para Cristiano Era para el bicho Era para el bicho No podías fallar ahí Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar ahora Que llevamos ya 4 goles Y la Juve ha sido Humillada Humillada ¿Por qué no decirlo? Ha sido humillada En esta final de la Champions Que hemos vuelto a ganar 4 a 0 2 es ahora Uno de Vinicius Junior Y ahora el último De Arda Gulas Para Sumar al palmarés La decimoséptima Copa de Europa La decimoséptima Champions League Wow Historia Somos historia Somos Somos historia No hay más No hay más Este equipo es historia Estamos haciendo un modo carrera Increíble Increíble Creo que hemos hecho una gran plantilla Que hemos hecho retoques mínimos Porque ya la plantilla real del Real Madrid Es muy buena Y Es que esto es Esto es insuperable Es que esto es insuperable Y no he hecho ninguna locura Si os fijáis en mi plantilla Ya veis que intentamos hacer cosas muy lógicas Pichajes lógicos Ventas lógicas No hacemos locuras en el mercado Y bueno pues Los resultados aquí están Aquí están No hace falta No hace falta Tener Todos jugadores de 90 de media Para 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 ganar esto Tenemos un Carvajal con 80 de media Que empezó la temporada titular Tenemos a Corros y a Modric Medios retirados A Cristiano Y Con ellos hemos ganado también la Champions Y con ellos Con ellos hemos ganado también Esta Esta Bueno ahí está chicos La decimoséptima ya está aquí Ha sido Un absoluto repaso La Juventus Y ya está Y otra temporada más que acaba La tercera Esta más rápido Esta ha acabado más rápido Que la segunda La segunda tuvo ahí algún problemilla Tuvo un paro muy importante Pero aquí acaba ahora la tercera temporada Y Os digo una cosa Con el final de esta tercera temporada Por un lado habrá cuarta Seguramente haya cuarta temporada Y por otro lado Vamos a iniciar una serie nueva Que quiero que sea una serie Absolutamente histórica Tendréis algún tráiler de presentación O algo en el canal Es que no sé cuándo voy a subir esto Pero bueno Tendréis algún tráiler por ahí En el canal De esa serie que se viene Y Ojo eh Ojo porque va a ser Va a ser muy gordo lo que viene Va a ser muy gordo lo que viene Así que atentos Muy atentos al canal Porque tendremos cuarta temporada Y tendremos también esa Esa nueva serie que Que empezaremos Vamos a despedir el episodio Como siempre hacemos Revisando un poquito Estadísticas del equipo Y revisando también El tema contratos A ver Cristiano se retira Modric se retira Lucas Muchas gracias por todos No va a renovar Kroos muchas gracias por todos No va a renovar Y Carvajal ¿Qué? Preguntaréis Carvajal ¿Qué? Carvajal es que Siete semanas Para bajar de media ¿Y cuántas semanas Quedan para acabar esto? Cuatro Pero es que va a ser Empezar ya la siguiente temporada Y nada más Empezar la temporada Ya va a tener 79 de media Creo que es el momento De decir adiós Creo que es el momento También de Carvajal De decir adiós Renovación total En el lateral derecho A la próxima temporada O no O ya inventaremos otra cosa No sé Bueno Estadísticas Ha sido una temporada Muy buena Hemos ganado todos los títulos Pero no solo hemos ganado Todos los títulos Sino que Hemos hecho una liga Casi perfecta Más de 100 puntos Aquí lo vemos Hemos ganado 53 partidos de 63 Siete empates Tres derrotas 161 goles a favor 39 en contra Títulos Hemos ganado Los 5 que había en juego Los que hay Porque no hay más Es que no Hemos hecho una temporada Muy buena Mira Si comparamos Podemos comparar Con las anteriores Mira 38 victorias En la primera temporada 47 en la segunda Aquí 53 Tres derrotas Seis derrotas En la anterior Ocho derrotas En la primera temporada 122 goles 142 161 Hemos mejorado Claramente Esta ha sido Esta ha sido La mejor temporada Hemos hecho Nuestra mejor temporada Perdiendo a Valverde En un momento clave De la temporada Perdiendo también Luego a Brahim Que había sido Sustituto Durante la lesión De Valverde Y eso hay que Mencionarlo también Por aquí Bueno Un poquito del crecimiento De los jugadores No sé A ver No me voy a parar Con todos Algunos así A destacar Mira Alfonso de Souza Este ya Está casi en 80 Este chaval Que teníamos ahí Cedido Bastoni se ha plantado 91 No pensaba Que fuese a subir Tanto Javier Mazquez Ha crecido algo Probablemente Va a perder potencial Porque es que Es lo que pasa Ha jugado 17 partidos Probablemente va a perder potencial Pero es muy difícil Mantener Mantener a los jóvenes Ahí arriba Vinicius sigue creciendo Y con 95 de media Es el mejor del mundo Luego Valverde ha bajado Valverde ha bajado Por la lesión Evidentemente ¿Qué más os puedo decir? Mira Mario Martín le han puesto fotos Mira también a Nicopaz Hombre Por fin Nicopaz Tiene fotos Ahí está Nicopaz El tío No sé ¿Qué más destacaros? ¿Qué más destacaros? Alan también con 95 Es el mejor del mundo No No hay mucho que destacar Aquí en el desarrollo No ha sido una temporada De grandes desarrollos Porque ya teníamos A los jugadores En un nivel muy alto La verdad Y ahora sí Estadísticas Vale Me tapo Y lo vemos Realmente no tapo No tapo nada tío Solo tapo la valoración De los jugadores Y me voy a quitar la cámara Y nada Eh Digo por todo 53 partidos jugados 27 puertas a cero Creo que son mejores datos Que en temporadas anteriores Son bastante mejores datos Que en temporadas anteriores 7 puertas a cero En 12 partidos en Champions 18 En las 38 jornadas de Liga Y 2 En los 2 partidos De Supercopa de España Poco más se puede mejorar ahí Y luego Quepa 4 en 7 partidos Ha jugado los 6 de Copa Y el último de la fase Grupo de la Champions Oye Pues ahí ha estado Quepa Que no es muy de mi agrado Pero ahí está Para jugar lo que tiene que jugar Entra en la lesión de Courtois No hay problema Vamos a los laterales izquierdos Aquí lo vemos Fernan Mondi Alfonso Davies 8 goles Ha hecho el canadiense Gran temporada La suya A nivel goleador Sorprendente Creo que en un partido Hizo un hat-trick incluso La verdad que muy bien Y 1-4 Para un Fernan Mondi Que con 30 años Sigue siendo un jugador importante aquí A nivel defensivo Es un gran jugador Es un jugador Con muchísimo ritmo Y que Que puede jugar De lateral izquierdo Que puede jugar De lateral derecho Que puede jugar de central Que puede jugar de pivote Fernan Mondi Siempre mi equipo Mira aquí los chavales Aquí los chavales Han jugado en las palmas Y en el Betis Y han jugado sus partiditos Oye Bien Bien por ellos 33 partidos Para David Alaba Pensaba que había jugado menos Al final Lo he ido poniendo bastante Ahí está Ha dejado una asistencia 5 porterías a cero A ver No es que con Alaba Solo hayamos echado 5 porterías a cero Sino que para las porterías a cero Creo que tienes que tener Un mínimo de minutos Fijaos Mendy que tiene 7 solo Creo que tienes que tener Un mínimo de minutos jugados Para que te cuente Como portería a cero No sé cuánto es ese mínimo Pero Pero creo que Que sí Y como ha salido muchas veces El suplente pues Pues eso Fuerte 7 partidos Para Alessandro Bastoni Me parece Que ha sido un gran fichaje Creo que ha tenido Algunos partidos Con alguna desconexión Ha sido un poquito rara Pero en general Diría que el rendimiento Ha sido mejor que el de Saliba Bastoni Sí se va a quedar Javier Márquez El chaval 17 partiditos ha jugado Subido un par de puntos de media ¿Perderá potencial? Sí Y es lo que hay Y es lo que hay Es que de verdad Es muy difícil Llevar a este tipo de jugadores Darik ha trabajado 48 partidos En su última temporada Una leyenda absoluta Una leyenda absoluta Empezó como titular Luego me fui inventando Alternativas Para sacarlo del once Porque Iba perdiendo nivel Tiene 34 años Pero Pero un grande Carabajal Líder Capitán Siempre en equipo Lucas ha tenido Un resurgir ahí Final interesante Una pena que ya Está Está con la valoración Que está Y no Hay que apostar ya Por nuevos jugadores Militado El Kaiser de la defensa Un bonito Todas esas asistencias Para él Es que voy a decir De militado Es el Kaiser Es nuestro Kaiser Brahim Muy buena temporada La suya Hasta que se lesionó 4 golitos 8 asistencias Un jugador Bueno creo que Un poco peor Que en alguna De las temporadas anteriores Pero Igualmente su rendimiento Bueno Y para ser el suplente Ya lo he dicho muchas veces Es top 33 goles Ha hecho Vinicius 11 asistencias Así a ojo diría Que es la temporada La que más goles ha marcado 11 goles en Champions ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? 11 goles en Champions Orrey Vinicius Jr 44 goles Generados en 52 Partidos Jugados 3 golitos De Madrid 2 asistencias En su retirada Bueno Dignificando El puesto de centrocampista Mejor centrocampista De la historia No hay más Es el mejor de la historia Es el mejor de la historia Y se retira De forma De forma digna Se retira de forma digna A los 40 años Historia Como también lo es Toni Kroos Que ha jugado algo menos Que ha aportado algo menos En el aspecto goleador Pero bueno es que Kroos No ha jugado en posiciones Tan ofensivas Como lo ha hecho Luka Modric Y ahora sí Ahí está Ahí está lo de Toni Kroos Que también se va a retirar O al menos se va a ir de mi equipo Un grande Leyenda Federico 6 golitos 11 asistencias Para Federico Valverde Lesión clave En un momento clave 36 partidos Pues probablemente Hasta ese momento Había jugado 36 partidos De 36 partidos Probablemente Hasta ese momento Había jugado 36 De 36 Grande por la suya Hasta la lesión Claro Hasta la lesión 4-9 Para Sovení Muy bueno Sovení Joder Es muy bueno tío De central De pivote Lo metemos box to box Nada nada Sovení vale para todo tío Sovení vale para todo Es una bestia Es un bicho Y va a seguir ahí Mucho tiempo También Camavinga 6 golitos él Una asistencia Camavinga también Otro todoterreno Otro que juega De pivote De extremo En banda Juega de lateral izquierdo De central Lo he puesto Algún partido también De Camavinga Espectacular Lo de Eduardo Son dos bichos Todos son dos bichos Son dos Absolutos Bichos Jude Bellingham 21-22 Temporada Realmente buena En números Esta Creo que mejor Que la anterior Apostaría que Bastante mejor Que la anterior Cierra con 43 Goles generados En 53 partidos El bueno de Jude Bellingham Con auténticas exhibiciones En algunos En algunos partidos De los mejores del mundo 33 goles Ha hecho Rodrigo Ostras Esta no me la esperaba yo Esta no me la esperaba Para nada Rodrigo ha sido El que más goles Ha generado aquí Si 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 No me la esperaba esta Pensaba que Rodrigo Había marcado menos Pero Es que ha tenido Partido muy bueno Rodrigo Y luego fijaos 22 goles en liga 22 goles en liga Eso quiere decir Que la simulación rápida Rodrigo ha sido Un jugador realmente importante Ahí está 33 goles Los mismos que Vinicius Creo que Ambos más que Más que Haaland 16 asistencias Son más que Vinny Son más que Vinny Con un total De 49 goles generados En 53 partidos Con los números de Rodrigo Pues a la que había sido peor Me alegro Me alegro Ahí está Arda con 3 goles 5 asistencias Bien Incluso dejando su sellito Ahí en la final de la Champions Bien Está para esto Arda está para esto Arda es el Quinto atacante Después de los Tres titulares Y de Y de Brahim Y ahí está Oye Bien Bien Arda está para Para hacer esto Exactamente esto Para aportar un poquito Y luego ya Nos vemos a Cristiano Ronaldo Ha hecho 5 goles El bueno del bicho 5 golitos 4 asistencias Para el bicho Que empezó realmente mal Estuvo No sé cuántos partidos Sin marcar Pero ha tenido Un tramo final interesante Con ese cambio de formación Le ha beneficiado mucho Y al final Fijaos en Liga Los números Fijaos en Liga Los números 4 goles Claro También es verdad Vemos aquí 22 partidos Y 5 goles Ya ¿Cuántos han sido de suplente? ¿En cuántos partidos Ha jugado? 10 minutos Eso hay que tenerlo en cuenta Porque de los 8 partidos De Champions Como mucho ha sido titular En 1 Eso hay que Hay que mencionarlo 4 goles Y 4 asistencias En 7 partidos De Liga El bicho Ahí está Con 2 huevos Y diría que para terminar Pues Erlich Nada 21 goles 11 asistencias No sé si decir Temporada excepcionante Hay que decir que Por lo general Juega menos partidos Ha jugado unos 10 partidos Menos que el resto Pero vamos A 0,5 goles Por partido Que veis que marca Pues Que habría abarcado 5 o 6 goles más Bueno En Champions Poca aportación La verdad En Champions Que son los partidos De verdad Poca aportación Fijaos que Ha hecho un doblete En la final Y solo ha abarcado 5 goles en total En la Champions Luego en la final De la Supercopa de Europa También se la sacó Le da por Le da por aparecer En las finales A este Que os digo Y en Liga 14 goles En 26 partidos Jugados en Muchos de ellos En simulación Simulación parece Que es un jugador Menos Menos útil Que otros Bueno Partidos jugados Aquí vemos con 53 Rodrigo, Bellingham, Militado Y Courtois O sea, el que más Máximo goleador del equipo Empate entre Vinicius Y Rodrigo 33 para ambos Pone por delante a Vini No sé si porque ha jugado Un partido menos O lo que sea Y luego en tercera posición Empatan también Bellingham y Haaland Ahí está el empate Luego ya no hay ninguno Que llegue a 10 Valverde habría llegado a 10 De no haber Caído lesionado Brahim a lo mejor Se podría haber acercado También de no haber Caído lesionado Davis es el máximo goleador Después de los 4 de arriba Eso sí que no me lo esperaba En asistencia Lidera a Bellingham Con 22 16 para Rodrigo 11 Vinicius Alan Valverde Bueno Y poco más Poco más que comentaros Chicos Hasta aquí ha llegado La tercera temporada Del modo carrera Para el Real Madrid La décimo séptima Ya está aquí Y como he dicho antes Cuando ha terminado la final Habrá cuarta temporada Y habrá una serie nueva Que va a ser histórica Gracias por ver el vídeo Gracias por acompañarme Durante esta serie Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!